No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No te atormentes No tienes por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes Anda ven Dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltabas del aire Luna llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza San No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias por ver No te preocupes En tu mente Número Que tu ternura Y aunque no lo voy a decir nada No te preocupes Tienes que te preocupes Como la paz No tengas miedo, déjame llevarte a la cima de la felicidad Y es muy normal si se te vuelve necesidad No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca El testigo no va a decir nada, quítate la ropa Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luna llena, cómplice traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza